En la administración saliente del gobierno del estado de Carlos Lozano de la Torre, se hicieron entrega de fiats notariales a ocho personas según los últimos reportes. Las notarías que de alguna manera están funcionando y aquellas que se encuentran en trámites por cuestiones judiciales, pues obviamente tendrán que estarse valorando en relación al contexto de lo que la ciudadanía está reclamando precisamente, que es que la función notarial se preste en número y en actividades honestas por parte de los funcionarios que prestan el servicio de la fe pública. De acuerdo a número de títulos, para ejercer el cargo de notarios públicos, algunos fueron impugnados por notarios de Aguascalientes. Esta impugnación ocurrió por motivos de inconformidad, debido al otorgamiento presuntamente por pago de favores políticos. Sin embargo, el reclamo de los notarios es el de estar completos en este aspecto. El notariado ya señale la situación de la urgencia para que funcione adecuadamente todas las notarías en razón del servicio que deben estar prestando a la ciudadanía. ¿De cuánto están impugnados? Deben de ser a lo mejor más, yo me refiero a lo que está actualmente en el código, que es un notario por cada 20 mil habitantes. Entonces, pues de alguna manera son las que deben estar funcionando y deben estar funcionando adecuadamente. Pero de acuerdo con la ley, debe haber en Aguascalientes una notaría por cada 20 mil habitantes, es decir, debería de haber alrededor de 60 notarías. Actualmente existen 56 notarías públicas y con las 8 entregadas recientemente, se cubriría el promedio permitido por la ley de una notaría por cada 20 mil ciudadanos. Por lo pronto, alrededor de 6 títulos para notario público fueron impugnados y se encuentran en espera de resolverse. Con imágenes de Gerardo Santoy para el informativo, Jesús Peralta Medina.